ZOMBIE APOCALYPSE Y me duele Entonces, nada, si hablo un poco así es por eso Quería pedirle disculpas porque subí dos parodias seguidas La verdad es que yo mismo estaba en desacuerdo con eso Pero son parodias que ya tenía grabadas Antes de los problemas que yo tenía O sea, que yo tenía grabada la voz Pero pues la edición no la tenía Lo que hice fue editarlas y subirlas Así que más parodias por ahora no hay O sea, ya tranquilos, no hay más parodias Se viene COD, se viene que si hay alguna partida de Clash Royale Pero más que todo Call of Duty y eso es lo que vamos a hablar hoy Y los que entraron a este video Nada, vamos a, como que dice, una sorpresita Bueno, antes que nada decirles que me llegaron unos nuevos Control Freaks Los nuevos Control Freaks Que se los voy a mostrar aquí mismo Pero voy a mostrar, bueno, el de Play 4 Porque es el que estoy utilizando El de Play 4 Este Control Freak que seguramente estará viendo una foto por ahí No sé cómo voy a hacer Seguramente una foto, lo que sea No sé, este Control Freak Que es el Control Freak, que seguramente no se verá Pero porque esta cámara no enfoca Es el nuevo, los Control Freak nuevos que sacaron Para el nuevo Call of Duty World War II O sea, de la Segunda Guerra Mundial Son los nuevos que sacaron ya Este Control Freak me los envió Porque como ya saben tienen un 10% descuento Con el código Zafra Ahí está en una pantalla Seguramente estará apareciendo Tienen un 10% descuento para comprar cualquier Control Freak Nada, si no saben cómo comprarlos O son de Venezuela O para su país el envío es muy caro Me contactan conmigo Que yo ya puedo decirles que Contacté con un suscriptor Él compró los Control Freak Me los envió a mí Y yo se los envié de aquí de Venezuela A México Así que, pues bueno Un saludito para César Que compró unos Control Freak con mi código Y eso fue lo que yo hice Para ayudarlo a él Porque el envío salía demasiado caro De Estados Unidos a México Salía muchísimo más barato Mandarlo a Venezuela Y de aquí mandarlo a México Así que nada Si no saben cómo comprarlos Si son de Venezuela o cualquier cosa Le interesan los precios Contacten conmigo por el correo Que está abajo en la descripción Y nada Tenemos estos de Play 4 Y tenemos estos de Xbox One Estos son de Xbox One Estos son de Play 4 Y nada Aquí tenemos los dos estos Muchas gracias a Control Freak Que me envió esto Bueno, si sin ellos Esto no se hubiera posible pues Porque no tengo mucho dinero Así como para comprarnos Control Freak Así que Estos dos Control Freak Me los envió Bueno, me los envió Me los envió a Control Freak Para hacer una review En mi canal De estos dos Y pues aquí tenemos Lo que es Los Control Freak En el mando Que seguramente Lo va a meter en un video Ya De los que me falta A mí Esos besos ricos Que nadie me da Y bueno Y bueno Si ya puede ver este video Súper épico Así Súper ediciones No me tiene En realidad O sea, no es una mierda Aquí tenemos los Control Freak Puestos en la Play 4 Seguramente Están viendo un video de fondo Yo no sé Una vaina así Pero aquí se los voy a mostrar Está en la Play 4 Aquí tenemos los Control Freak Son de la Play O sea, son estos Son estos O sea, es que tengo dos Porque Control Freak Me mandó dos Tengo los míos Y otros que Vamos a ver Qué vamos a hacer con estos Vamos a ver Qué vamos a hacer con estos Y nada Así quedan Uno es muchísimo más alto Que el otro El otro es un poco más pequeño Es un poco complicado Lo que es saltar Pero bueno La movilidad es súper buena Marico, ya lo probé Aunque lo vamos a probar ahorita En una partida Pero la movilidad es súper buena O sea, me encantan estos Control Freak La verdad es que son Son cómodos O sea, el agarre es súper Súper bueno Porque tienen Como ven aquí Unas estrellitas Seguramente Están viendo una foto A menos O lo que sea Unas estrellitas Y esto lo que Lo que hace es que El agarre sea demasiado bueno Y en cuanto a la altura Pues para jugar COD O sea, esto fue para jugar COD Más que todo O sea, son recomendados para esto Para el nuevo COD Que va a salir de World War II Y pues nada Aquí pues Perfecto Tiene blanco por abajo Gris por arriba Y nada Dejamos por aquí el mando Y que vamos a hacer Con estos Con estos Control Freak No lo voy a decir Hasta que terminemos La partida que voy a jugar O que seguramente Creo yo que voy a jugar Porque si no me hacen nada Pues no voy a jugar un coño Y nada Que vamos a hacer con esto Nada Nos esperamos al final del video Y bueno Hay mucho más que decir Vamos a buscar una partidita por aquí Es de duelo por equipo De lo que sea Bueno, no de duelo por equipo Pues nos va a jugar la de 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 Un game De juego de armas Y pues nada Cuando estemos adentro de la partida Empezamos Dos mil años más tarde Tal esta partida No esté muy bien Vale Vale Bien 12 a 20 Estoy jugando con los Control Freak Si no me creen Pues mírenlos aquí Aquí están los Control Freak Jugando con ellos Y pues haciéndole un poco de publicidad Porque pues para eso Me dan los Control Freak ¿No? Para yo por lo menos Hacerle publicidad Y por lo menos Para que Algo de marico O sea La publicidad es así La vaina es así Lo que pasa es que solamente hay 4 En el otro equipo Y si uno me llega por así Y yo no sé que coño La madre fue lo que hizo Para matarme A ver A ese no lo voy a agarrar ¡Ey! Dios mío Vale Perfecto La tempestad afuera Aquí hay uno Que había uno Ya se fue Eh Vamos aquí el otro El otro No marica Pero por Dios Vamos a ponernos la gorra de la suerte A ver si marico me da suerte Vamos con la BMP La partida está súper empezada Y vamos súper perdiendo Pero bueno No importa No importa Nosotros somos los Overperware aquí Los súper pro de la vida Yo por ahí no me meto Me mato con la ballesta huevo O con la mierda esa No sé que será eso Sé que es un arma de las nuevas Que yo nunca utilizo Porque como ya saben Porque no tengo que irte Para comprar una mierda marico Hay que la... A ver pero pongámonos en serio Pongámonos Este puta se quedó sin balas huevo Y me mata Marico cuántas balas tiene esa pistola huevo Esa metralladora Yo no sé que es lo que es eso La gra... No eso es una grapa ahora huevo Hay que estar claro Vale Coño pero como me mata Vale Y de paso se sacaron una ¿Cómo que se llama esto huevo? Yo no me acuerdo Marico me acabo de salir de la partida de micro Y me vuelve a meter en la partida de micro Este ojo es la mierda tener los DLC No le recomiendo los DLC a nadie Que tenga mala conexión Porque le va a pasar lo que me pasa a mí Que siempre me busca con gente que tenga los DLCs Y siempre son las mismas partidas Y nunca me encuentra partidas de nada O sea solamente duelo por equipos y ya Y juego de armas una que otra vez Y ya o sea me meto marico Y la misma partida huevo O sea como es posible esta Vale, vale No me puedo quejar Una partida de Henry Wood Que por cierto es tan pesado No, por cierto es tan pesado Por cierto pues todavía tengo los controls O sea voy a jugar con los dos Aunque no me gusta jugar mucho con este O sea este me gusta pasarlo para acá Y este no me gusta jugar con nada O... bueno si O sea este para acá Y aquí no me gusta jugar con nada Porque este es demasiado alto para mí O sea No me gusta que sea tan alto Para Colossute es verdad que es bueno Si tuvieras un mando scuf Que es lo que los que saltan aquí Es bueno Pero para... Para los que tienen mando normal El lado derecho tan alto No es bueno porque no te dejas saltar bien Y no me acaba de meter en la partida Porque... ¿Dónde puedo jugar? Marico esto es imposible No me mete en ninguna partida Que estrés Por fin una partida O sea por fin una partida En la que no me saca Llevo como media hora buscando partidas Y no me encuentro en ninguna Un hueco en la XR2 A ver con el camufla de Venezuela Con los control flicks Claro que si como que no 10% de cuidado Y vamos a jugarla Y vamos a jugarla marico Porque o sea ya estoy mamado De que no me encuentre partida Y cuando me encuentra No me entra Sin pisaje Uy sano menor ¿Cómo es eso? Activo el mamacuetivo No quiero salir de aquí Cállate la jeta Compañero Vale perfecto ¡Vamos! ¡Vamos al coño! Para arriba Para arriba hay uno No quiero salir de aquí mucho Porque ¡Coño marico! O sea ya es muy imposible Esta mierda de verdad Si mi compañero no va a hacer un coño Yo tampoco puedo hacer mucho Ya que por aquí viene ¡Vámonos! Claro que si la doble La triple Porque allá hay otro El hueco al coño El hueco Yo me voy Para el coño De la madre Mierda Ya hay un francotirador Que no me le voy a asomar Porque si no va a ser Pa problema ¡Vámonos! Claro que si ¡Coño de la madre! El franco huevo Me estaba cuidando De ese mamacuo Tengo que estar pendiente De que no se me pare La grabación ¡No! ¡Por Dios! Coño de la madre Con esa porquería Que no sale Tengo que estar pendiente Con la grabación Porque se me queda pegado O sea se me va ¡No huevón! O sea me meto Cambian el respawn Mis compañeras son unas Creí que eran enemigos Mis compañeras son unas mierdas O sea no porque sean malos Sino porque cambian el respawn Y que la diga ¡Marico! ¿Será que te puedes morir? ¡Coño de tu madre! ¡No joda! ¡Marico! No se mueren O sea son inmortales Mi arma no sirve Pa un coño Mi conexión no sirve Pa una mierda O sea alguien que me explique Como No me explico eso Mucho mucho más tarde Bueno en realidad espero que les haya gustado este video Porque en lo personal a mi No me gustó Bueno puede que editado quede bien Puede que editado quede bien Pero las partidas que me metió Fueron unas mierdas No me encontraba partidas Me sacaba de las partidas No me dejaba entrar Cuando entré finalmente A una partida Relativamente buena Me jodieron ¡Marico! Porque fue mi O sea mi primera partida en realidad del día Y fue una mierda O sea En cuanto al gameplay Fue una mierda Pero aquí viene la parte importante ¿Por qué les dije que se quedaran hasta el final del video? Porque Como ya saben Tengo mis Control Freak Que le quite el del otro O sea tengo el mío Que son estos O sea son estos De los Control Freak Y tengo uno de Equibus 1 Y uno de Play 4 ¿Qué va a pasar con estos dos? Control Freak Si este video Llega a Yo que sé O sea hay mucha gente de COD Que me insulta Porque subo para odias Porque su Zafra vuelve a COD No sé qué Zafra era un hijo puta Vuelve a COD Bueno Quiero ver si hay apoyo en COD Para que yo sortee Estos dos Control Freak Uno de Play 4 Y uno de Equibus 1 De Play 3 pues no hay Marico O sea no puedo sortear de Play 3 Porque no hay El nuevo COD pues tampoco va a salir para Play 3 Ni para Equibus 360 Así que sorteo Uno de Equibus 1 Uno de Play 4 Si este video llega A 1200 likes 1200 1200 likes O sea Es verdad Es un poco Es bastante Para los tiempos que estamos Que no es de mucho COD Y eso Pero si yo veo Que la gente Apoya de verdad O sea porque la gente En los videos de Clash Royale Veo mucha gente de COD Que me dice Zafra sube COD ¿Qué pasó con el COD? Antes eras bueno Antes subía COD Y ahora puro Clash Royale Bueno Quiero ver el apoyo Pues quiero ver el apoyo de COD De la gente de COD Para que yo sorteo Uno de Equibus 1 Y uno de Play 4 Así que nada Los dejamos por aquí Yo me quedo con estos Aquí están los míos Yo me voy a quedar con uno de Play 4 Pero voy a sortear uno de Equibus 1 Y uno de Play 4 Si este video llega a 1200 likes En menos de una semana Voy a dar una semana Para que lleguen a esa cantidad Si no llegan a 1200 likes Chao Me voy para el coño Y no sorteo un coño Y me lo quedo yo Bueno el de Equibus 1 Pues podemos hacer algo Pero el de Play 4 Pues lo regalaré O yo que se O lo vendo No se que hago con eso Me lo quedo Para después Por si me daña el otro No se Si no llegamos a 1200 likes No voy a sortear un coño La madre Así que nada Quiero ver el apoyo De ustedes Así que nada chicos Espero que la verdad Les haya gustado el video Porque en realidad A mi no me gustó la partida El video si Pero la partida no Pero nada Espero que les haya gustado Por lo menos un poquitito Ahí editado A ver como quedo Y nada Nos vemos En la próxima